Muy bien, aquí ya me cambié, este, ya me cambié. El tema que tenemos el día de hoy se llama Creo en mí, creo en mí. Y te estaba platicando, aquí estamos ya, te estaba platicando acerca de cómo nosotros nos hemos trabado. Oigan, muchísimas gracias por venirse para acá, andaba yo batallando con las cámaras y la tecnología y lo que quieras. ¿Cuántas veces dices tú, es que yo no puedo decir que creo en mí, que me respeto, que me valoro, que me admiro, que me quiero, que me amo? Ya no les digo que se amen, cuando menos que se caigan un poquito bien. Y yo les digo mucho esto, ¿cuántas veces piensas que esto es una cuestión de soberbia, que esto es una cuestión de orgullo, que no debe de ser, que no lo debes de sentir? Y no, el creer en mí, a ver, te lo voy a poner como tarea. Y ahí tú me pones, ¿qué necesitas, qué necesita la gente que te rodea para creer en ti? ¿Qué necesita? Ahora, más fácil, ¿qué necesitas tú para creer en los demás? Así va a estar más, más fácil. ¿Qué necesita la gente hacer? Ahí ponme, ¿qué necesitan hacer para que yo crea en ellos? A ver, platícame. ¿Qué necesitas hacer la gente para que creas en ellos? Pues ser muy sensibles, ser muy amorosos, ser gente respetuosa, ser gente confiable, que sean, que yo tengo la certeza de que puedo contar con ellos. ¿Qué más? ¿Qué necesita la gente para que tú la admiras? Ahí ponme. ¿Qué necesita hacer la gente para que tú la admiras? Déjame ver si ya están poniendo algo. Hola, Luis Antonio, Geo, te veo y te deseo lo suficiente. Yo también. Jennifer, Jennifer, ¿cómo estás? Alberto, Sonia, Ivonne, desde la Ciudad de México. Entonces, ¿qué necesito para admirar a la gente? Ahí ponganme. ¿Qué necesito para admirar a la gente? Que sea inteligente, que sea creativa, que tenga un buen corazón, que sea abundadoso con los demás, que sean personas de valores. Eso es lo que tú necesitas para admirar a los demás, para creer en los demás. Y lo dices de tus amigos, y lo dices de tu jefe, y lo dices de la gente que admiras, de la gente en la que crees. No, no. A ciegas. Yo creo en analuz a ciegas. Ay, qué casualidad que... Yo creo en analuz a ciegas. Y yo te pregunto, ¿algunas de estas características que mencionaste, las tendrás tú? Fíjate lo que hacemos. Admiro en el otro que es responsable, generoso, amoroso, valiente, solidario. Todo eso le admiro. Pero en mí, en mí no lo admiro. En mí no lo reconozco. Por eso te decía, fíjate Jesús Torres Infantes, como nosotros también... Yo soy responsable. Yo soy amoroso. Yo soy un hombre muy detallista. Yo soy una mujer inteligente. Yo soy una mujer muy solidaria. Yo soy un hombre que ama a sus amigos, que respeta a la familia. Soy un hombre y una mujer con valores. Entonces, ¿por qué no te reconoces a ti? ¿Por qué no crees en ti? Es más, la gente llega y te diga, no, 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 Nancy. Es que yo creo muchísimo en ti. ¿Sabes qué, Fela? Si en nadie yo confío, es en ti. Lo que yo te quiero decir el día de hoy es, porque tú no confías en ti. Porque tú no crees en ti. Y les digo, somos buenos para echarles porros a los demás. Somos buenos para animar a los demás. Sí, Claudia, tú ve, tú puedes. Claro que sí, Jessica. Espero que te hayas pasado muy bien el viernes. Claro que sí, Jessica Zamora, tú puedes. ¿Te la pasas echándole porras? Sí, Jorge, tú puedes. No, tú. Yo le dije, Ivón, vete de viaje y mira, vas a gozar mucho y disfruta para que es el dinero. Yo le dije a Salvador, pide tu ascenso. Pide el ascenso en el trabajo. Tú eres excelente trabajando. Eres lo máximo porque crecen todos menos en ti. Déjenme hacer un dato para saludar a María Inés, a Mari Castelazo, a Marilu Hernández, a Mónica Hernández, a Fabi Contreras, que dice que tenga un bendecido día. Hombre, muchísimas gracias, también me ha bendecido día para todos ustedes. Dice Marilu, uno tiene que ser ejemplo para que los demás quieran más de lo mismo. Así es. Geo, que la gente sea coherente y congruente. Yo te aseguro, Geo, yo te conozco que tú eres congruente. Jessica dice, que tengan peso sus palabras, sabiduría, veracidad, conocimiento. Yo te aseguro, Jessica, que eso tú lo tienes. Vean el video de ayer donde yo les hablaba de la proyección. Que todas las cosas, ¿cómo te diré? Todas las cosas que no me gustan de los demás, todas las que no me gustan, yo las tengo. Pero no las reconozco. La buena noticia es, se los completo ahorita, que todo lo que me gusta de los demás yo también lo tengo. Si yo digo, Ana Luz, es muy congruente, es porque yo también tengo congruencia. Si yo digo, es que Salvador es muy inteligente, que es tan inteligente, es porque yo también soy inteligente. ¡Ay! Me acaba de caer una muy, muy buena, una muy buena analogía. Hay un hombre con el que yo me la paso platicando, me amanezco platicando con él, por la inteligencia que tiene. No me había dado cuenta que era una proyección. Todas las cosas buenas que ves en tus hijos, en tu pareja, en tus amigos, y que admiras qué persona tan creativa, tú también lo tienes. Entonces, a ver, Claudia, ¿cómo estás, Graciela? ¿Cómo me gusta que me pongan sus comentarios? Martín Con, qué gusto, qué gusto saber de ti. Ana C., Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, me voy a la siguiente, a la siguiente parte, porque este tema de creer en nosotros mismos es precioso. Entonces, cuando nosotros vamos aferrándonos a esas ideas para confiar en mi decisión, para confiar en mi latir, para confiar en mi corazón, pese a que me digan lo contrario, esto me va a ayudar a ir creyendo más en mí, a ser más valiente. Porque esta decisión, atención acá, esta decisión que yo tomé, te lo voy a poner en los términos que tú lo manejas, buena o mala, yo la tomé. Y en ese sentido me siento congruente con estar dirigiendo mi vida. Y fue muy buena decisión. Y a veces decimos, fue una mala decisión. Yo no sé, yo no sé si fue una mala decisión. Lo que sucede, porque, acuérdense que yo les digo mucho, lo que viene, conviene. Y a veces decimos, tome muy mala decisión, muy mala decisión, en haberme salido de ese trabajo. Y como estás en el martirio de que tomaste una mala decisión y no crees en ti, dices, es una mala decisión. Pero qué tal, también tienes el poder de volver una buena decisión. Y voy a hacer que el trabajo que dejé, por mucho, le quede de este tamaño al que estoy consiguiendo. El otro día platicaba con un amigo. Y yo le decía eso, mira, con mi amigo Juan Muñoz. Y yo le decía a mi amigo Juan Muñoz, yo ahorita ya debería de estar pensionada. Me hubiera jubilado hace 10 años. Yo he trabajado en el sistema educativo. Y me levantaría tarde, y me la pasaría de paseo, y andaría, pues, vaya en mi casa haciendo no sé qué. Pero tomé la lección de dedicarme a esto, a lo que me estoy dedicando. Y no estoy jubilada, no estoy pensionada, no me levanto a las 10 de la mañana, muchas veces no tengo días libres, no voy a comidas con mis amigos, me pierdo fiestas de mis familiares. Pero lo que gozo cada día aquí es impresionante. Porque, claro, cuando yo renuncié al trabajo, fui muy criticada. ¿Cómo crees tu pensión? ¿Estás loca? ¿A qué te pasa? Entonces, esa lección que vas tomando tú en tu vida, fue buena o fue mala. Divorciarte. Fue una buena elección o una mala elección. Tú puedes convertirlo en que sea una buena opción si crees en ti. Si crees en ti, vas a voltear las cosas. Como nos gusta mucho la palabra, dale la vuelta. Ya suéltalo y dale la vuelta. Voy a creer en mí. Estoy en una carrera que no me gustó, que la estudié por la presión familiar. Porque no creí en mí y no supe decir, yo no quiero hacer esa carrera. Bueno, dale la vuelta. Y entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Mi plan estratégico. Porque creo en mí. En la escuela superior de PNL, hay una técnica que se llama, ya en el grado facilitador, lo de coaching, ¿no? Con los dos, ya técnicas más avanzadas. Y ahí aprendes a hacer un plan de acción. Para que puedas llegar a tus metas. Pero antes de eso, ya trabajamos todo para que tú cambies tus circuitos neuronales. Maru, si me haces el favor de ponerles ahí los que se quieran inscribir a la escuela superior de PNL porque me preguntaron sobre el bono de reconversión. Han escuchado mucho hablar de reconversión y de salud y la limpieza del árbol genealógico y cómo recuperas. Estamos teniendo casos impresionantes de recuperar la salud de cáncer, de riñones, etcétera. Gracias a las técnicas de PNL y lo que estamos viendo. Entonces, están muy interesados porque ese curso se los regalan. Al inscribirse, ahí me les va a poner. Deja a ver que me están platicando porque ahorita te voy a decir. Te voy a dejar un ejercicio para que empieces a creer en ti. Porque luego dicen, es que es tan difícil, maestra. Es tan difícil. Yo no puedo creer en mí porque yo no cumplo mis metas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente y te lo sugiero de esta forma. Ahora, vas a ponerte metas pequeñas cada día. Ahora, me voy a ir suavecito porque a veces soy muy bonita. Hagan esto, háganlo otro ya. No se están haciendo guajes, tienen que hacer esto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Hoy ponte una meta pequeñita para que al terminar el día te sientas orgulloso, orgullosa de ti. ¿Cuál va a ser la meta del día de hoy? Tú sabrás. Es más, ahí ponme cuál va a ser la meta. Si me puedes ayudar poniéndome en Skype, ahorita que me van a poner sus metas, porque se me pierden los, me están saliendo los primeros comentarios y yo quiero ver los últimos. Dicimos, este, hombre, Daniel, qué hermoso, Daniel, dice, qué bueno que dejó este trabajo para que ayudara a mejorar la vida de los demás. Hola, Marta, ¿cómo estás? Gracias, este, oigan, qué lindos. Es que no he alcanzado a ver estos. Gracias, Marina Miranda. Gracias. Vamos a ponernos una meta pequeña. Pero mira, no, 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 es que son un amor. Qué bueno. Ya ven qué bueno que tomé esa decisión. Yasmelit dice, bendito el día en que tomó esa decisión. Fíjate, Yasmelit, que Yasmelit es una persona muy divertida aquí, compañera de ustedes. Entonces, hace mucho tiempo, Yasmelit, y te agradezco este comentario, porque hace mucho tiempo que yo no bendecía el día en que tomé esa decisión. Hace mucho tiempo que yo, fue un día, pues, difícil, lo que quieras, y pues es muy lindo recibir tu dinero en tu casa por tantos años que trabajaste, no fue de gratis. Pero todo lo que he aprendido en el camino, lo que he disfrutado, lo que he viajado, y además gratis, la gente tan amorosa que he conocido como ustedes, mi economía dio una vuelta, mis emociones dieron una vuelta. No, no saben, no saben. Era terrible, era grosera, era peleonera, no, no saben. Y claro, me costaron dos cirugías el no manejar mis emociones. Y no cirugías plásticas. Mi belleza es... No, obviamente me ven y dicen, ay, claro que no fueron cirugías plásticas. No, maestra, le creemos que no fueron cirugías plásticas. No, 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 me costaron dos cirugías el no manejar mis emociones. Claro, yo no sabía qué está, yo no sabía PNL, mucho menos las cosas nuevas de física cuántica que estamos aprendiendo ahorita. A partir de que yo empiezo a conocer PNL y tomo estas decisiones que me están diciendo y que estoy compartiendo con ustedes, en ese momento le doy una vuelta a mi vida. Hola, es muy bueno escucharla para empezar un nuevo día. Sí, por eso ya empecé más temprano. Ya me pusieron ahí sus metas. Muy bien, Marina Miranda. ¿Qué son metas pequeñas? El día de hoy, bueno, voy a empezar por los pequeñitos porque ya me iba a ir a lo grande. El día de hoy voy a arreglar el cajón del escritorio que tengo tres meses, cinco meses diciendo que voy a arreglar. Es una meta pequeña, hoy lo voy a arreglar. Otra meta pequeña, voy a hacer esa llamada que tengo quince días diciendo que la voy a hacer y que la voy a hacer y no la hago. ¿Qué otra meta pequeña puedo hacer hoy? Voy a llamar a mi doctor que tengo seis meses diciendo que voy a hacer esa cita y no la he hecho. ¿Te das cuenta que son metas muy pequeñitas? Hoy me voy a bañar. Tengo otro día sin bañarme diciendo que luego lo hago y luego lo hago. Ya, esas son las pequeñitas. Hoy voy a manejar oyendo música sin renegar porque hay tráfico, porque me dijeron, porque le dije, porque me hicieron. Pónganme ahí metas pequeñitas que ustedes van a hacer. A ver, ya están apareciendo porque me van a dar muy buenas ideas. Hablar más fuerte y con seguridad. Hablo como ratoncito. No, y das lata como ratoncito, ya me imagino, ya me imagino. Muy buena meta, es una meta pequeñita. O sea, simplemente ahorita ya lo hiciste. Fíjense cómo nuestro inconsciente dice, dime qué quieres y va. Ya ahorita ya hablas tú fuerte porque te atreviste a ponerlo en público. Y eso es sentirme seguro. Lo puse en público. ¿Les da risa las tonteras de la maestra? Voy a ver un módulo del curso de reconversión. Esa es una muy buena meta. Muy buena meta. Hoy voy a estudiar una hora. Voy a estudiar dos horas. Pero hoy lo voy a hacer. Esa es mi meta. Voy a regresar a mis clases de Paul. Muchos hombres lo van a agradecer. Hoy voy a dejar súper limpio mi carro. ¿Ven? Son metas pequeñitas. Pero al final del día terminas con un orgullo, con un bienestar, con una emoción muy grande de decir, guau, ya hice esa tarea que tenía meses y meses sin hacer. Jesús Torre dice, me voy a levantar más temprano. Muy bien. Doris va a ordenar su escritorio. Aquí ahora sí ya les estoy viendo. Muchas gracias, Maru. Bien. Ah, qué linda hay aquí, Padilla. Entonces, todos nos vamos a poner una meta pequeña. La bancada, ordenar el escritorio, ver un módulo de reconversión. Todo lo que va a avanzar. De mí te acuerdas, hoy el 2020 vas a decir, guau, esto es cumplir metas. Y me llevó tres minutos hacer esa llamada al doctor. Y me llevó una hora a arreglar mi escritorio. Y me llevó 40 minutos, 80 minutos, según como lo quieras dejar, mi carro limpio. Y me llevó hora y media a ver el módulo de reconversión. Y aprendí y de paso sané mi árbol genealógico. Hoy mi meta va a ser, al día siguiente te levantas. Hoy cuál va a ser mi meta. Hoy mi meta va a ser decirle te amo. A quienes amo porque me cuesta mucho trabajo. Hoy mi meta va a ser pasar de buen humor todo el día. Hoy mi meta va a ser tener paciencia. Esa es la mía, pero siempre duró. Siempre duró medio día. Pero ya avancé. Antes no duraba ni 30 minutos. También Jesús Torres va a estudiar reconversión. Roselena, este, ay, qué linda. Les recomiendo a todos los talleres de la maestra. Este, fui a caminar sobre las brasas y mi vida cambió 180 grados. Ahí está. O sea, y tú te digo, vete a Costa Rica al arte de la felicidad. Dos días, no, sigues en el martirio. No cambio yo tu vida, que yo te agradezco muchísimo el comentario. Lo cambian las técnicas, las herramientas, todo el legado que con amor yo recibí de mis maestros y que sigo recibiendo porque tengo grandes maestros, lo estoy poniendo en tus manos. No me quedó nada, nada. En ese sentido yo, lo que puedas. Ayer me decía mi amigo Mario Alberto Bustos, que me dio mucho gusto. Mi amigo Mario Alberto es del G5 Maravilloso de Hombres. Y me decía, fíjate que mi hija puso un negocio. También de cuestiones de psicología. Y yo aplaudí, aplaudí. Y me dicen, oye, que, no sé, Salvador está dando cursos. Qué bueno, de lo que es mi área. Que Margarita puso un gabinete de psicología. Qué bueno. Entre más seamos con estas herramientas, mejor. Entre más seamos, mejor. Y se acabaron las excusas. Hoy te voy a decir por qué se acabaron las excusas. Quiero leerte algo que a mí me gustó, me gustó mucho para esto de creer en mí. Confiamos en las excusas para evitar los riesgos. Para explicar el fracaso. Para resistirnos a los cambios. Para proteger nuestro amor propio. La excusa es una forma de decir, no es mi culpa. Es una forma de ocultar que no crees en ti. Pero déjame decirte, la inteligencia no es una defensa contra las excusas. Cuando salves el primer obstáculo y despiertes de tu letargo, vas a poder darle la vuelta a esta situación emocional. Y vas a hacer que funcione a tu favor y no que funcione en tu contra. Si nos obligamos, por muy deprimidos que estemos, a ir a una fiesta, es probable que en algún momento nos sorprendamos charlando animadamente y nos olvidemos de la depresión. El estar con gente desplaza la tristeza. La mente no puede con las dos cosas, con la alegría y con la depresión. No, al menos con la misma intensidad. Entonces, comprometerte, involucrarte, obligarte, son los mejores remedios para que salgas de esa parálisis emocional. Fuimos creados, fuimos creadas para ir hacia adelante. Esta es una metáfora preciosa que voy a dar este fin de semana en New Jersey. Ahí están los informes para que le avises a la gente que esté ahí cerca, que vaya. Vamos a estar tres días diferentes conferencistas y mi conferencia es el sábado. Ahí quiero verte y ahí quiero abrazarte. Entonces, esto que te digo, fuimos diseñados para ir hacia adelante. Somos personas creativas, inquietas. Esto que estés paralizado con excusas, con no creer en ti, no es normal. Las excusas de por lo que te hicieron, por lo que has sufrido, te tienen muerto. ¿Qué tenemos que hacer para eliminar las excusas? Ya sabes, con mi forma de decir las cosas, pues ya no las pongas. Y ponte a hacer lo que tienes que hacer. Porque esas excusas son las piedras que vas poniendo en el pavimento. Esas excusas son las barreras que no te permiten llegar hasta donde tú quieres. Un abrazo con mucho cariño para el ser especial que es usted, dice Vilma. Hombre, muchísimas gracias. Lluvia, ¿cómo estás? Qué bonito nombre, ¿verdad, Lluvia? Así has de ser, así has de ser, Lluvia, con ese nombre. Ah, qué bonito, Jessy. Es que con esa vibración de agradecimiento todo el día nos beneficias a todos los demás. Hola, Rumbango, ayer vimos el tema que pediste, Pilar Roldán, buen día. ¿Cómo hago para dejar de procrastinar? Tengo un año sin trabajar y siento que no soy capaz de nada ahora. Pilar Roldán, es justo lo que les estoy diciendo. Hoy voy a hacer una meta pequeñita. Porque a veces dicen, ya voy a conseguir el mejor trabajo del mundo. Y nada más te agobes y no lo consigues. Una llamada, haz una llamada hoy a un amigo. Oye, estoy buscando trabajo. A una empresa, ¿qué hago para mandar mi currículum? Una. Empiecen por una. Por eso procrastinamos. Esa es la clave de la procrastinación. Procrastinación. Es que no es una palabra fácil hablando de corrido. Pero, lo veo tan grande, tengo que bajar 8 kilos. No, 20. Cuando son 40, cuando son... No, baja. Lo que tengas que bajar con tu guía nutricional esta semana. Y ve acumulando los 10 kilos. En lugar de acumular los kilos, ya sacamos un término nuevo. Pero, maestra, me está yendo bien esto con lo de los desquilos. Si quieres ganar un millón de dólares, pues empieza por ganar 5 dólares hoy. Y dices, ¿y cuándo voy a alcanzar el millón? La gente ignorante no entiende esto. ¿Tú qué estás aprendiendo a vivir? Sí. No son los 5 dólares que voy a ahorrar yo. Son los 5 dólares que a mi inconsciente le estoy diciendo, necesito que me lleves al millón de dólares. Y entonces, mi inconsciente próximamente me va a hacer que yo esté generando 3 mil dólares. 100 mil dólares, lo que necesites generar. Pero si no empiezas, jamás dices, no, es que yo quiero un trabajo donde gano un millón de dólares. Empieza por un trabajo en que ganes cierta cantidad de dólares, porque no sé en tus veces cómo están los honorarios, hasta que llegues a donde quieras. Una meta, pequeña, pero empieza ya. Yo soy su alumna maestra, ahora la siguiente meta, empezar el curso de facilitador de procesos de PNL de Pati Valenzuela. Ah, muy bien, Jessica, si te gusta esa área, muy bien. Silvia Pantoja, siempre tan amable. Juan Pablo, me gusta la metáfora de los espejos. Ah, claro, claro, por eso se hace para brisas y los retrovisores. Está muy padre, me encanta también. Hola, maestra preciosa, vas a servir a tu pueblo. Qué bueno. Bueno, vamos a hacerlo, como decimos, solo o yo tengo que bajar. Sí, lo que pasa es que si tienes que bajar, imagínate, tienes que bajar 40, 50 kilos, que no es tu caso, Ana C, y vas a Nutrilogo y cuando mucho bajaste 3 y dices, y entonces te vuelves a vencer. Hombre, pues muchísimas gracias, un gusto. Mañana, ya saben, para los que se están incorporando ahorita, que estoy transmitiendo a las 9 de la mañana en una aplicación donde ustedes pueden dejar también sus comentarios, pero los tenemos a la vista. Y de hecho, hoy tuve que cambiar esa aplicación, después les explico estas cosas de la tecnología. Pero bueno, oigan, muchísimas, muchísimas gracias. Y déjenme decirles, el día de mañana, no sé a qué horas voy a transmitir, porque estoy viajando para New Jersey a dar curso. Entonces, no sé, y además tengo un viaje maratónico, unos horarios muy, muy pesados. Ahorita voy a dedicar ese asunto, pero no sé a qué horas me voy a poder conectar con ustedes. Mañana mínimo les mando por ahí un saludito. Pero como tenemos bien esa reflexión, sí, sí quiero encontrarme con ustedes. Así que, muchísimas gracias. Vean el video de ayer. Compartan este video para que la gente diga, sí, que se acaben las excusas. Para que la gente vea la importancia. Imagínate que todas las personas, los cientos de personas que tú conoces o las personas cercanas a ti digan, sí, voy a empezar con una meta. Tú los estás ayudando a que empiecen con una meta. Así que, compartan el video y vean el video de ayer de cómo nos resistimos a crecer, de cómo decimos que el otro tiene la culpa, de cómo nos enfermamos porque no tocamos nuestros sentimientos. Veanlo, por favor, ahí está en el muro. Yo me despido, los quiero, los veo y les deseo lo suficiente. Muchísimas gracias.